¡Buenas señores! Un saludo, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Final Fantasy XI, vamos a continuar con la guía en el episodio 101, en el que, bueno, vamos a hacer, como dice en el título, vamos a hacer un reto que consiste en recuperar a las cocatrices que se han escapado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, de primeras, veis que la pradera de Giza está en estación seca. Vamos a aprovechar y entrar, ¿vale? Porque el reto se inicia así, ¿vale? Tenemos que entrar y tenemos que ir al poblado de los nómadas. Ya veréis que en el corral, ¿os acordáis del corral ese en el que hay cocatrices? Bueno, pues veréis que está totalmente vacío, ¿vale? Veréis que está vacío. Entonces, tenemos que buscar a todas las cocatrices que se han escapado, ¿vale? Y ya está, en eso consiste el reto, chicos. Como veis, acordaros de que tenemos a Redas en el grupo, ¿vale? En el nivel 69. Bueno, también tenemos a Van Valtier y As al nivel 69. Los subí yo fuera de cámara. También quería subir a Fran, Bas y Penelo a ese mismo nivel, pero vi que la pradera estaba en estación seca y aproveché, ¿vale? Aproveché para hacer eso. Una cosa que tengo que comentar, importante. El tablero de licencias, usé los puntos de licencia que tenía y lo he completado al 100% ya con Fran y con Penelo. Aquí lo veis, con Fran y Penelo está totalmente lleno. A Van le falta un poquito, a Bas le falta solamente una casilla, solamente una casilla, le falta al pobre. A Valtier le queda un poco más y a As pues también, más o menos con unos... con unos 600-700 puntos ya lo terminaremos, ¿vale? Que eso se consigue en dos patadas, chicos. Se consigue en nada eso. No, no, no. Bueno, pues vamos aquí al corral y veis, como he dicho, que está totalmente vacío, ¿vale? Veis que está totalmente vacío. Y la cuidadora que es esta, bueno, pues no sabemos qué pasa. Vamos a hablar con ella a ver qué es lo que pasa. Mira, ¿puedes creerlo? Han desaparecido todas las cocatrices. El corral siempre ha estado abierto y nunca se había escapado ninguna. ¿Por qué ahora? Sé que hay que ir a buscarlas, pero no tengo idea de dónde pueden estar. Quizá haya sido demasiado pronto para dejar que Tierra las cuidara. Pero por supuesto, ella no tiene la culpa. Ella no tiene la, la culpa. Vale, está repetido, ¿sabes? Pobre criatura. Bueno, pues tras esto... Vale, tras esto, bueno, pues vamos a volver a Rabanasta. Y vamos a iniciar el reto de buscarlas todas. Bueno, la mayoría de las guías... Bueno, pues ofrece un orden para buscarlas. Yo ese orden, más o menos, es el que siempre sigo, ¿vale? Es el que siempre sigo. Ya que yo siempre lo he hecho así. Y bueno... En total son seis cocatrices, ¿vale? Las que hay que buscar. Por todo, por todo Ivalis, prácticamente, ¿vale? Suelen estar empoblados. Así que bueno, vamos a ir a por la primera, que está en el poblado del Nebra, en la zona sur del desierto de Dalmasca Este. Su nombre es Shazan, ¿vale? Vamos a ir a por esa primero, que es una de las más complicadas. Y ya, pues, al ser una de las más complicadas, pues nos la quitamos de encima. Ah, por cierto. Que sepáis que hay dos requisitos. Bueno, ahí veis la cocatriz, esta es Shazan, ¿vale? Hay dos requisitos, ¿vale? Para poder hacer este reto. El primero es visitar el laboratorio Daclor. Es decir, terminar el laboratorio Daclor como en lo que a la historia se refiere. Madre mía, ya no sé ni hablar, chicos. Madre mía. Aún después de 100 episodios, los nervios me pueden, ¿eh? O sea, es un poco raro esto, chicos. Bueno. Vamos a ver. Ya no sé, ya no sé ni qué estaba diciendo, tío. Ah, sí, que hay dos retos. Dos retos, sí, me cago en la puta. Dos condiciones que hay que cumplir para poder hacer este reto. El primero, como digo, es haber recorrido el laboratorio Daclor. Y el segundo es haber matado a la escoria de cuidado Avestriz. ¿Vale? Que es la primera de todas, de las de cuidado, ¿vale? De las escorias. Y, bueno, tras esto ya se puede iniciar el reto, ¿vale? Bueno, iniciar y completar. Hacer, digamos. Bueno, esta es Azan. Y para entender a las cocatrices ya sabéis que necesitamos la pluma del amor. Esta pluma yo la conseguí cuando maté a la escoria Quilonio, que lo podéis mirar en la guía. Que si no me equivoco es el episodio 63, me parece. Podéis buscarlo si queréis. Y, bueno, me encanta como suelen hablar las... Me encanta como suelen hablar las cocatrices. Aquí lo veis. Escucha, escucha. Me muero por ir a ver a la Tori. A Tori. En la orilla norte. Pero con ese mal... Con ese maldito natil por acá no me puedo ni mover del miedo. Pues lo natil es este, ¿vale? El lobo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que llevar a Sazan a la otra orilla. ¿Vale? Tenemos que llevar a Sazan a la otra orilla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hablando con Chigri. Con el niño este, ya sabéis, el de la barca. Y aquí nos dice la cocatriz. ¿Has visto esa cocatriz en el poblado? Se llama Sazan. Viene de vez en cuando a visitar a su amiga Tori en la orilla norte. Ayúdale a cruzar, ¿vale? Aunque no será fácil porque Sazan le tiene pavor a natil. Bien, y aquí empieza esto. Chicos, aquí empieza todo esto. Tenemos que subir a todos, a estos tres por un orden, ¿vale? Tenemos que subir a todos estos por un orden, ¿vale? Bueno, el primero, ¿vale? Va a ser Natil, el lobo, ¿vale? Así que vamos a subirle. Vale, muy bien. Ahí está Natil. Bueno, pues nada. Volvemos a hablar con él, con Chigri. Y lo que tenemos que hacer es volver con nadie. Es decir, solos. Bien, pues ahora volvemos a hablar con él. Y le damos a esta opción, con Arril, que es un niño, ¿vale? Ya le veréis. Es ese. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es volver otra vez al poblado solos. Y ya después cruzaremos el río con Sazan. Y ya estaría el reto terminado. Perfecto. Bueno, que sepáis que cada vez que ayudemos a cada cocatriz, bueno, pues por hacerlo nos van a dar una recompensa. Por ayudar a Sazan, me parece que nos daban un sable ninja. Que no recuerdo si era el coca ninja o el iga ninja. Uno de los dos era. Y bueno, y aquí está Sazan. Vamos a hablar con ella ahora. Aquí está. Tori, ¿cómo te extrañé, mi amor? Pero, pero decime, ¿cuándo te vas a casa conmigo? Dale, che, decidiste de una vez. Ja, ja. Pero si es Sazan, ¿ya has vuelto a escaparte de Giza? Seguro que Tierra estará muy preocupada por ti. Y Tierra, ¿qué corno tiene que ver? Esto es algo entre vos y yo. Vos siempre dorándome la píldora. ¿Te cree que soy un sálame, te cree? Dios. Es como... Es argentino, ¿sabes? Es argentino y canario a la vez. Es como muy raro esto. Me hace mucha ilusión que hayas venido a verme. Pero, ¿y tus amigos de Giza? Además, seguro que Tierra estará muy preocupada por ti. Es que me encanta cómo habla, tío. Me encanta. Me encanta cómo habla este tipo. A preparar la boda, dice, ¿sabes? A ver qué nos daba. Sí, un Koga Ninja. Vale, perfecto. Pues nada, esta cocatriz ya habrá vuelto al poblado. Vale. Ahora vamos a por la siguiente, que su nombre es Chuli. Hostias. Bueno, mejor no interrumpir, ¿no? Bueno, vamos a volver. Y esta, la Chuli, esta estaba en... ¿Dónde estaba, tío? Me parece que era en Yajara. Ah, por cierto. Cuando recibís la espada del pacto de Girubegan, este tipo tiene para comprar el brazal de diamantes. Y el hacha de oro también. 110 de ataque. Vamos a comprarla. Ya que estamos. ¿Y por qué no? Vamos a equiparla. ¿Pero con quién? Bueno, no. Vamos a dejarla ahí. Y el brazal de diamantes está aquí, como ya he dicho. El hacha de oro esta que acabamos de comprar es el mejor hacha del juego, ¿eh? Que lo sepáis. Vale, bien. Ahora tenemos que ir a Yajara, hemos dicho, ¿no? Sí. Bien. Bien. Este reto suele ser un poco grande, ¿vale? Un poco largo, perdón. Ya que hay que hacer varias cosas con cada cocatriz. Sí, vale. Ya me acuerdo dónde está esta, Chuli. Chuli está en la pantalla a la que vamos a entrar ahora. Justo al lado del ganado. Tienen un ganado aquí en... En Yajara. Sí, ahí está. Está ahí donde están tantos reunidos. ¿Verdad? Sí, mírala ahí. Perfecto. Esta es la... Una de las cocatrices grandes, ¿no? Vale, lo primero que tenemos que hacer es hablar con ella. Vamos a ver. Chuli. Ahí está. Hola, flaco. Yo me llamo Chuli. Vivo en Giza con los nómadas. Pero me moría de ganas de ver cómo era el logarit. No sabes cómo me alegro de haberme tirado pa'cá. Che, los Garif son unos tipos maganudos. Y esa máscara es tan bárbara. No querrán venderme una, dice. Qué cabrón. Bueno, pues ahora tenemos que hablar con este, ¿vale? Con el pastor Garif. A ver qué nos dice. Y dice... Dice que sabes hablar la lengua de las cocatrices. Entonces pregúntale por qué ha venido al poblado, ¿eh? Vale. Vale, no dice nada. Bueno, pues me parece que ahora había que ir a hablar con el... Con el venerable. Que ya sabéis dónde está. Está por este puente. A ver. Vale, no nos dice nada. Pues ahora habrá que hablar con este. No sé. Vamos a volver a hablar otra vez con los pastores. A ver si me he olvidado de algo. Porque en teoría este venerable nos tiene que dar un regalo. Ah, vale, vale. Sí, sí. Había... Había que hablar otra vez. Vale. Que viene del poblado nómada de Giza. Hay que darle a esta opción, ¿vale? Y que te queda muy bien esa máscara. Bueno, vamos a decirle esto. Vale, vale, vale. Ahora sí. Ahora sí. Perdón, chicos. Por este fallo. No me acordaba de que había que volver a hablar con este. Porque que yo... Que yo recuerde la pregunta la hacía... Al hablar... Al hablar con él la primera vez. Pero no. Parece que no. En fin, es igual. Por cierto, vamos a ver cuánto ataque tiene el Sable Ninja este que nos acaban de dar. 67. Bueno. No está mal. Vale, bien, bien, bien. Ahí está. Vale, muy bien. El regalo del venerable. Perfecto. Vale, pues este regalo se lo tenemos que dar al pastor este. Con el que hemos hablado. Y si no me equivoco, después de esto ya está. Ya la segunda cocatriz volvería al poblado. Vale, sí. Perfecto. Y ahora, Chuli, ya puedes volver a Giza con el regalo. Seguro que tus compañeros estarán preocupados por ti. Vale, una daga de platino. Perfecto. Esta es una de las mejores dagas, me parece. 66 de ataque. Bueno. Para ser una daga es bastante. De hecho, me parece que es la mejor después de la daga Thorlin. Y sí, después de esto ya está. Ahora vamos a ir a por la tercera. Que va a ser Agatha. Esta está en Arcadis. Y, bueno, tengo que comentar una cosilla acerca de esta cocatriz. Así que primero vamos a ir a Arcadis. Bueno, ya estamos aquí. Y, bueno, Agatha está aquí. En la columnata. Justamente en la zona de entretenimiento. ¿Cuál es el problema? Que necesitamos una pluma negra. ¿Vale? Las hojas blancas que tuvimos que obtener para usar el bus e ir al laboratorio Traclor no nos sirven para nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conseguir todas las hojas de Arcadis. Que son 28, ¿vale? Son 28 hojas en total. Y esto se hace escuchando todas las historias de los habitantes. ¿Vale? Aquí en el distrito... En el distrito Senoble. No hay historias de esas. ¿Vale? Todas las historias se reparten en los otros tres distritos. Bueno, cuatro, perdón. Que son el Nirvase, el Molveri, el Trant y el Riena. ¿Vale? Aquí en estos cuatro distritos. Estos se reparten las 28 historias del juego. ¿Vale? De toda la ciudad, digamos. Tras esto, bueno, pues obtendréis 28 hojas blancas en total. Deberíais obtener. Y en un puesto de canje que tiene cada tienda de la ciudad. Obtendréis esto. Una pluma negra. ¿Vale? Yo la tuve fuera de cámara. ¿Vale? Porque si lo llego a hacer grabando, pues... Este vídeo fácilmente podría llegar a las dos horas. Porque se tarda un poco. Se tarda un poquillo, la verdad. No os preocupéis porque en la descripción del vídeo os dejaré las 28 parejas. ¿Vale? Que tenéis que... Con las que tenéis que relacionar cada historia. ¿Vale? Y ya está. Tras esto... Bueno, pues sería ir a... A la entrada de la zona de entretenimiento. Y allí nos encontraríamos a Agatha. Que sería la tercera cocatriz. Ya sabéis, lo vuelvo a repetir. En total son 6. ¿Vale? Para poder entrar tenemos que hablar con esta. Con la ascensorista. Y dice... Veo que tiene una pluma. ¿Le gustaría ir a la zona central? Pues sí. Vale, pues esa es Agatha. Chicos. Vamos a hablar con el... Con el soldado. Vale. Vale. Y a vos quien te dio vela en este entierro, ¿eh? Mándate a muda. Mándate. Ah, quiere ser rica y poderosa, ¿sabes? Un novio rico, dice. Vale. No recuerdo que había que darle a esto. Me parece que era volver al corral, ¿eh? Vale, no. Había que darle la otra opción. Vale. Vale, una Etna. Perfecto. Vale, vale, vale. Ya me acordaba yo de este. Vale, sí, sí, sí. Es verdad. En realidad... En realidad hay 7 cocatrices, ¿vale? Porque en el casco viejo había una, pero no pertenece a todas las que... A todas las que se perdieron en... En este, en... De Giza, ¿vale? De las que se perdieron. La que está en el casco viejo no pertenece. Esta sí, ¿vale? Hay que hablar con ella y ya está, ¿vale? Así que ya está. La siguiente... Va a ser Mooma. Vale, Mooma está en Balfonheim. Vale, tenemos que ir. Perdonad por todos estos errores que estoy teniendo, chicos, pero que... Con tanta cosa se me va la cabeza. A ver, un momento. A ver si el soldado nos da las gracias. Pues sí. Vale, pues sí. Ahora sí. Vámonos. Venga. Pero de momento fácil, ¿no, chicos? Yo creo que no tiene pérdida esto, en realidad. Bueno, como digo, la siguiente va a ser Mooma. A ver, Balfonheim. Aquí. Vale. 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 Muy bien, perfecto. Pues Mooma está ahí. Ahí la veis, dentro del corral. Vale. Se ha metido con los chocobos y tenemos que sacarla de ahí. Bueno, pues tenemos que hablar con tres personas diferentes. La primera tiene que ser esta, ¿vale? La cuidadora de chocobos. Vamos a hablar con ella. Y dice que se ha colado un chocobo muy raro ahí dentro. Parece que le gusta porque si lo sacas del corral vuelve a entrar en un santiamén. Vale. Bien, pues le mostramos la pluma del amor. Me ha parecido oír una voz. Dice. Ojo que soy un chocobo, ¿eh? Como soy un poco bajito, cada dos por tres me confunden con una cocatriz. Pero no sé dónde tienen los ojos. No sé. Cuando estaba en guiza no podía salir sin que me agarraran y me metieran de nuevo en el corral. Qué odiosos aquellos pibes. ¿Y cómo corrían? Un día que estaban distraídos aproveché y me largué. Pero llegar acá no fue fácil, ¿eh? Casi me trinchan a mitad de camino. Bien, pues ahora tenemos que hablar con el moguri dubitativo, que me parece que era este. Sí. ¿Kupo? Hay un chocobo de lo más raro, Kupo. ¿Será más de rato montarlo, Kupo? Bien. Pues ahora hablamos con Fona. Vale, y nos pregunta. Oye, Fona, ¿cuánto cobras por montar ese chocobo tan raro, Kupo? La verdad es que nunca había visto antes a ese chocobo, Kupo. Pero te lo alquilo por un guild. Qué barato. Joder, pues sí. Un momentito. ¿Quién te crees que sos vos? Yo no voy a ninguna parte, ¿eh? Que acá estoy, chocha. Estoy. Toma, para ti, Kupo. Si no te hubieras fijado en este chocobo, yo tampoco lo habría advertido, Kupo. Y nos da una defensora. Vale. Esta es una espada larga. Mira, mira, a mí con órdenes no me va a hacer mover una pluma, ¿eh? Vale, pues se van juntos al final. Perfecto. Pues ya tenemos cuatro de seis. Chicos, nos quedan solo dos. Vamos a ir a por la siguiente. Que va a ser, si no me equivoco, el nombre era... Chie o algo así. Me parece que sí. Que estaba en la aldea de él. A ver, esta tipa... La cocatriz estaba aquí, en los pabellones del saber. Justamente a la derecha del todo. En el rincón de la derecha. Justo donde estaba Mier. Que me parece que después de las minas de genes se quedaba ahí. La hermana de Fran, digo. J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J. Vale, sí, perfecto Ahí está, está en Mier Hostias, objeto brillante, vale Esto lo comentaré ahora Cuando hablemos con la cocatriz Aquí está Mier y aquí está la cocatriz Vale Pues Vamos a hablar con Mier A ver Me parece que sí, habría que hablar con esta ¿De dónde habrá venido esta cocatriz? Debe de sentirse sola, lejos de su bandada Esa piba viera no deja de mirarme, che ¿Qué tendrá? Parece triste la pobre ¿Que se llama Mier? Lindo nombre, eh Pues sí, ya ves tú Che, me da no sé qué verla así, tirada, como un trapo ¿No puedes hacer algo? Pues no sé Bueno, pues nada Vale, ahora sí Ahora es cuando había que conseguir este objeto brillante Vamos a cogerlo Una lágrima de piedra Vale Se lo tenemos que dar a Mier Eso que tienes ahí Es una lágrima de piedra, ¿verdad? Se dice que traen buena fortuna El día en que las encuentras Pues vamos a dársela Venga Caen con los chaparrones del atardecer O en las mañanas brumosas Si las lleva fuera de la aldea Se esfuman Solo pueden existir aquí Casi como nosotras Las vieras Vale, parece que la traen las lágrimas de piedra Si encuentras alguna más Tráemela, por favor Vale, pues en total Me parece que hay ocho más Vale, hay ocho... Hay ocho más de estos En esta zona concretamente hay dos Que me acuerdo de dónde están Que están un poco más para atrás Uno era el de color granate Que estaba por aquí Vamos a ver Vale, míralo ahí No sé si lo veis El objeto este brillante Color granate Bien Pues lo cogemos Y el siguiente está en el otro extremo Por la otra zona, chicos Vale, ahí está Es un poco complicado de encontrar, ¿eh? Esto Color miel Vale, pues nada Aquí ya no hay más Vale, aquí ya no hay más Ahora nos vamos A ver, si no recuerdo mal Por aquí cerca había uno Por aquí cerca me sonaba Que había uno Joder, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Joder, macho Joder, macho ¿Dónde está? Hay uno por aquí seguro, tío Ah, vale, míralo ahí Ah, vale, míralo ahí Joder, jodidos de encontrar, ¿eh? Hostia, tío Vale, pues nada Por aquí cerca había otro Por aquí cerca había otro Por aquí cerca había uno De color celeste me parece No recuerdo bien No recuerdo bien Pero sí sé que había uno Es que me suena muchísimo, chicos Sí Sí Míralo ahí Bueno, pues para poder conseguirlo Debemos hablar con esta Vale, perfecto Ya tenemos otro Muy bien Ya nos quedan pocos Aquí hay otro Este es fácil Cogemos otro Vale, muy bien Y si no me equivoco Nos queda uno solamente Vamos a ver Esto me parece que eran botines Ah, no, pues nos quedan dos Vale, vale Vale Vale, pues en total son ocho Y me parece que me he dejado alguno Entonces, ¿eh? Vamos a ver si nos encontramos Es un poco complicado, ¿eh? De encontrar esto Vamos a ver Me parece que estaba por aquí El que nos hemos dejado Vale, sí Míralo ahí Perfecto Vale, pues ya están todos Chicos, ya tenemos ocho Ahora lo que tenemos que hacer es Ir a dárselos a Mier De la recompensa Sí que me acuerdo perfectamente Que es un arco de Ioichi Un arco bastante bueno Ya sabéis 75 de ataque Un objeto brillante Cae de entre sus plumas Blanco lechoso Blanco lechoso Vale, pues vamos a dárselo Vale, sí Perfecto Un colgante que brilla Te juro que eso lo oí en alguna parte Ah, ahora me acuerdo Me acuerdo Esta chica Mier La piedrita Sí, sí Todo, todito Yo estaba juntando Estas piedritas Quería hacerme un colgante ¿Viste? Pero me dijeron que si me las llevaba Iban a desaparecer Entonces pensé Cómo podía hacer Se me ocurrió que si salía Se me ocurrió que Si salía corriendo con toda Con toda el alma En una de esas Y no pude frenar ¿Viste? Ah, vale Entonces se ha perdido La memoria Perfecto Vale, ya está El arco de Ioichi Perfecto Ahora solamente nos queda una La última ya Chicos, tenemos a Shazan Tenemos a Chuli Tenemos a Chie Que ha sido esta Tenemos a Agatha Y a Muma Ahora nos queda la última Que es Len Vale, se llama Len Este está en Rabanasta Es un poco complicado de De poder acceder a él Ya que hay que perseguirle Es como Agatha En Arcadis ¿Acordáis que tuvimos que ir detrás de ella? Para poder hablar con ella Bueno, pues con Len Es lo mismo Ya lo veréis Lo que pasa es que es muchísimo más difícil Porque Es todo un Es toda una zona de Rabanasta Para poder pillarlo, eh Hay que ser muy listos Ahora veréis como se hace, chicos Realmente es fácil Lo que pasa es que la primera vez Que yo hice este reto Pues tardé mucho En En pillarle Porque no sabía realmente Lo que había que hacer Pero ahora veréis que es fácil, chicos Por cierto Adelantar que en el siguiente episodio En el 102 Bueno, pues haremos otro reto más Vale ¿Qué tiene que ver con los barcos voladores? Así que nada Vamos a Rabanasta Y la estación está seca todavía Perfecto Vale, pues nada Para poder pillar a este tipo Tenemos que ir a la taberna oasis Len me parece que era macho Así que Por eso estoy hablando en masculino Y bueno La cocatriz está En todo este distrito Vale Está por aquí Chicos Para poder pillarla Fácilmente Bueno, pues lo más sencillo sería Pegarse a los bordes estos Vale A los bordes Y después Zasca Vale La asustamos Que seguramente Vendrá por ahí ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Debe estar por aquí Chicos O seré yo No sé Vale No la hemos visto ¿Eh? Hostia tío Vale Vale, vale A ver Creo que me estoy Creo que Me estoy olvidando de algo Seguramente sí Y no sé qué es ahora mismo Vale, vale Me parece que ya sé Sí, míralo ahí Míralo ahí Ahí está Len Es este Vale, vale, vale Ahora sí Ahora es cuando hay que pillarlo Vale, vale, vale Perfecto Bueno, veis que Veis que al acercarnos Pues empieza a correr Bueno, pues para pillarlo Es sencillo, chicos Tenemos que ir por aquí Y a balanzarnos Sobre él Vale Porque ahora va a girar Aquí Ah, mierda Vale Esto hay que hacerlo Hay que tener mucha paciencia Para esto, chicos Ah, joder Es que hay que acercarse Y hablar con ella Uf La hostia Ah, tío La tenía Me cago en la puta Joder La tenía, tío Estaba al lado, eh Uf Es complicado esto, eh Es complicado Chicos Vamos a ver Falta de práctica Es esto Porque el reto Este solamente se puede hacer una vez En toda la partida Por eso es tan complicado Joder, tío Me cago en la puta Media hora me voy a pegar Para poder atrapar a este Joder No, tío No A ver, venga Vale Vale, sí Lo que estamos haciendo Básicamente Pegarnos a las columnas Y esperar a que se acerque Pero como hay tanta gente Alrededor suyo Siempre hay gente Alrededor Nunca va a estar solo Pues es un poco complicado Porque a veces Porque a veces la gente Porque a veces la gente Nos estorba Y no podemos pillarle Tampoco Como me ha pasado a mí La vez anterior Joder No, que va, que va Ya está Vamos a ver Vamos a ver En la otra En la sede del clan A ver si es posible Lo voy a intentar Dos veces más Si no, pues cortaré Chicos No es plan Tampoco estarse Todo el rato Con esto No, tío Joder Es que lo tengo ahí Lo tengo A ver Van, tío Que no lo quieres Pillar ¿O qué te pasa? Vamos a ver Ahora Joder Tío ¿Qué va? Joder Esto va a llevar Muchísimo tiempo Chicos Voy a intentarlo Por última vez ¿Vale? Si no lo pillo Bueno, pues Cortaré Hasta que lo pille Lleva muchísimo tiempo Esto, chicos Se me nota La falta de práctica Madre mía Se me nota Muchísimo La falta de práctica En este reto Joder Voy a intentarlo Solo una vez más Chicos Solo una vez ¿Vale? Solo una vez más Vale Pues nada Señores Voy a cortar ¿Vale? Y cuando lo pille Pues volvemos Hasta ahora Vale Por fin Chicos Por fin Madre mía Ya le he pillado Después de Más o menos Cinco minutos Después de haber cortado Ya le he pillado ¿Vale? Por fin Bueno Pues nada Aquí Nada más hablar con él ¿Vale? Y Y nos pregunta esto Oye ¿Te divierte maltratarme? Tenemos que decirle que no Y dice Perdóname por huir de ti Desde que me fui de mi corral en Giza Las he pasado negras Y ahora desconfío hasta de mi propia sombra Sucede que acabo de alcanzar la mayoría de edad Y necesito urgentemente pareja Pero lo que Giza tenía que ofrecerme no me convencía Por eso escapé Pero no imaginaba que tendría que lidiar con tantos monstruos Cazadores Mercaderes que querían venderme Mientras corría de un lado para otro De repente me vino a la cabeza el nombre de Chie Una compañera del corral Y ahora solo puedo pensar en ella Si ya está de vuelta en el corral Creo que yo también regresaré Vale pues Evidentemente tendréis que esperar Si Estáis haciendo a este tipo primero Bueno pues tendréis que esperar a que A que Chie regrese ¿Vale? Como nosotros lo hemos hecho antes A mí me gusta siempre dejar este para el último Porque depende de otro Para Para poder volver Así que como nos pregunta ahora Esto Bueno pues vamos a decirle que sí Que ya ha regresado Vale a ver que nos da Una hoja de diamante Perfecto Pues ya están todas las cocatrices Chicos Ya está Reto concluido Perfecto Pues nada Ha sido Bueno En general sencillo La única que ha costado Ha sido esta Madre mía Madre mía Bueno pues nada Vamos al bazar un momento Y nos teletransportaremos Al cristal transportador Ah por cierto Fui a la sede del clan Fuera de cámara Y las escorias que necesitamos Para ascender de rango Son 32 ¿Vale? El siguiente rango Si no me equivoco Es Semidios ¿Vale? Que es el segundo mejor rango Del juego Mucha gente cree que es el primero Pero no Es el segundo El mejor rango se llama Todopoderoso Pero requiere de Otras condiciones Que no tienen que ver Con las escorias Y vale Para nuestra mala suerte Ha empezado la estación de lluvias Bueno Es igual Aún falta mucho Para que vuelva la estación seca Bueno Para saber cuánto falta Habláis con este ¿Vale? Pero bueno A mí me la trae floja La verdad Porque la recompensa Me parece Ya no te dan ninguna En el poblado Ya no dan ninguna recompensa Solamente la dan Las propias cocatrices A ver cuánto hemos tardado Me da hasta miedo Ver cuánto hemos tardado 83 horas seguro ya Hemos llegado a las 83 Fijo Y si no Vamos a estar muy cerca Pues mira 83 No 84 Fijaros eh 84 Pero me parece Que fue esto Porque hice algunas cosas Fuera de cámara Me parece también Aparte de eso Así que bueno Ya lo veré En el vídeo Real A ver cuánto Cuánto tiempo ha sido Así que nada chicos Próximo capítulo Haremos otro reto más Ya diré cuál es ¿Vale? Y nada señores Próximamente me pongo Con ese episodio Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo